¡Dame el paquete! No fumo. ¿Que no fumas? ¡Se apesta a tabaco! ¡Dame el paquete! ¡Que no fumo! Joder, que no fumas. ¿Y esa maldita china que llevas en la chaquetilla qué? Ven. ¡Ven! ¡Levanta! ¡Que te he dicho que te levantes! Si eres tan hombre como para fumar, también lo eres para levantarte y pelear. Dame el paquete. El puto niño fuma a Balboro. Joder con el niño. Fumar es de gilipollas. ¡Tú fumas! ¿Y qué que yo fume? Si quieres hacer algo en esta vida, no tienes que hacer lo que yo haga. Tienes que hacer lo que te diga. Además, para ser un tío duro, no hace falta fumar. Eso se lleva en la sangre. Joder, que eres un puto criajo que no se traga ni el humo.